TELA MARINERA LA QUE HAY LIADA CON STAR WARS Y CON TARANTINO Tarantino, el director de cine, acusa a Disney de extorsión Si, como lo estáis escuchando, telita la que hay liada con el tema Disney habría amenajado a un cine de Los Ángeles para que no reproduzca la nueva película de Tarantino El día de Navidad para favorecer a la nueva cinta de Star Wars Algo que, hombre, a mí personalmente me parece una tontería Porque yo creo que de por sí esta nueva película de Star Wars iba a vender entradas, sí o sí, ¿no? Pero desde luego estaríamos hablando de un tema bastante serio De competencia desleal en el mundo del cine, ¿no? Bueno, pues atentos porque Quentin Tarantino ha reconocido ser víctima de una de estas situaciones El afamado director ha acusado directamente a Disney de su película Sí, bueno, de que su película de Hateful Eight no sea reproducida en la sala más popular de Los Ángeles Durante estas próximas Navidades Atentos porque todo esto lo ha confesado en una entrevista radiofónica Tarantino mostraba su indignación al saber que Disney amenazó a la cadena de cines Arc Light Cinemas Con retirar Star Wars, el despertar de la fuerza Así en Navidad estrenaban la película de Tarantino Tarantino calificó la estrategia de Disney de estrategia negativa Vengativa, dañina y además dice que es extorsión totalmente clara, ¿no? Aclaró que no tiene nada en contra de JJ Abrams, el director del despertar de la fuerza Y, bueno, dice Quiero a JJ, no estoy diciendo que sea la gente de Star Wars Son los de Disney, según cuenta él Bueno, la verdad es que, no sé, a mí me parece un poquito extraño que Disney haga esto Sobre todo con Star Wars que precisamente está claro que va a vender sí o sí, ¿no? ¿Tiene Disney algún tipo de miedo a Tarantino? ¿A que Tarantino le arrebate parte de la recaudación de ese día tan importante de la audiencia? El propio director reconoció que ninguna película, incluida la suya, puede hacer sombra Al estreno de la séptima entrega de la saga Star Wars Y seguramente tenga razón teniendo en cuenta que las entradas llevaban vendidas semanas Bueno, el despertar de la fuerza ya sabéis que ya está totalmente estrenada aquí Y en todas partes Y desde luego va a ser un fin de semana muy intenso Así que solo me queda deciros una cosa, chicos y chicas Que la fuerza os acompañe No, nada va a estar en nuestra camino Pero...